Chilo, no te vayas Con sangre seca en la puerta del baño del bar Una copa lleva hielos a tu boca Un tipo frío con corazón de roca Con felicidad poca Con buen gusto en la ropa Vente pa' acá que te lo explicará mi tropa En el bataplan bebiendo rones Dispando farlopa Hasta el día en que me muera primo Pidiendo paz y dando guerra Me tendrisa hasta en la sopa Un chupa y calla puta Tengo a muchas como tú limpiando aseos Aprendiendo el kamasutra A tus amantes tiroteo Comparados con este poeta Bohemio son fecata minuta Una sucia chusta chico Vivo solo y como puedo Sobreviviendo a esta vida injusta A estas idas y venidas Que me resultan Diez días de ayuno Y una depresión absoluta Dos mil euros en viajes Otros siete mil pagando lujos y masajes Dale gracias al que está ahí arriba Porque no vaya y te raje Si quieres triunfar comparte un traje Estoy cansado ya niño De dejarme los cuernos Haciendo esto y después no recibir Mi homenaje